El magistrado Eddie Orellana y su esposa se presentaron ante el Juzgado de Extensión de Dominio para solicitar que se levantara el embargo contra un apartamento que el Ministerio Público asegura que fue obtenido ilícitamente como un supuesto soborno entregado por Roberto López Villatoro a cambio de candidaturas de magistrados en la elección de 2014. Sin embargo, Orellana afirma que dicha propiedad fue obtenida lícitamente y presentó los recibos de los pagos respectivos, por lo que cinco años después de que la propiedad fuera embargada, este solicitó que se le retirara la medida y le devolvieran su apartamento y dos parqueos, pero el juzgado tomó otra decisión. En perspectividad de la acción. En otras palabras, el hecho que se levante la medida cautelar no quiere decir que el caso se cierre irrevocablemente y que el consejero no se pueda dar. Señor fiscal, como estamos hablando de que este caso, de que estas medidas cautelares se decretan hace cinco años, es que estamos hablando de cinco años, sé que no es culpa suya, pero se representa una institución que al final representa una unidad. Voy a fijar, por favor, un plazo de 18 meses para que el Ministerio Público plantea una acción. El Ministerio Público solicitó un plazo de ocho meses. El juzgado determinó que el plazo fuera por año y medio para que así la Fiscalía determine si se realizará el pedido de la extinción de las propiedades o bien se le devuelven a Orellana, situación que no fue aprobada por el magistrado. Unas medidas cautelares para investigar el MP, que ya llevan cinco años, eso es monstruoso y como yo lo dije en audiencia, la excusa no es porque ayer hayan nombrado al fiscal de sección. Esa es la institución. Tampoco puede ser la excusa de que porque se decretaron cuando yo no estaba en esta judicatura. La judicatura es la misma judicatura, esté quien esté. Entonces yo creo que es un hecho obvio, notorio, que se ha violentado el principio de celeridad, principio de economía procesal, el desgaste emocional, psicológico que nos han sometido, porque no es solo a mi persona, es mi esposa, mi familia, el daño colateral que han creado. De momento, el embargo decretado desde 2017 continuará vigente, al menos hasta finales de 2024.